La receta que vamos a hacer hoy es un rico pandoro muy fácil y para hacer este postre lo voy a preparar de una manera muy sencilla. Tengo aquí 500 gramos de harina de trigo de múltiples usos, 175 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, tengo 4 yemas y un huevo completo, 150 mililitros de leche entera, ralladura de limón y ralladura de una naranja, son medianas que no es mucha cantidad, luego tengo una cucharadita, luego completa de sal, una cucharada grande de extracto de vainilla, 100 gramos de azúcar rubia, si no se tiene se puede poner blanca que no pasa nada y luego utilizaré para esta receta la levadura seca que lleva la levadura esta seca 16 gramos por sobre, yo utilizaré 25 gramos, el sobre completo y un poco más. Con estos ingredientes elaboraré este postre y empiezo a preparar lo primero el molde. Aquí tengo el molde de pandoro, entonces empiezo por darle lo primero mantequilla a todo, así por todos los lados puesto que no lleva papel. Después de la mantequilla le pongo harina, así por todo. Para que no se pegue y mirar cómo se queda. Pues en este punto lo pongo en la nevera mientras que hago la masa. Después empiezo a preparar el amasado, pongo la sal junto con la arena, así y lo mezclo y la pongo así en un bol donde haré el amasado junto con la sal, así toda. Pasaré por un colador para que esté lo más fina posible para que no tenga grumos. Aquí mismo se le puede poner la levadura con el sobre completo, el otro gramo para completar. Ahora, incorporo la ralladura con la ralladura con el limón y de naranja, lo mezclo para que esté distribuido. Aquí vado, como se ve, el huevo completo y las cuatro llamas. Lo pongo junto con la cucharada del trato de vainilla y el azúcar. Lo pondré así para que se disuelva bien. Lo incorporo a la harina. Ya lo cojo y lo voy así introduciendo. Esta receta me gusta hacerla manual. Después se le incorpora la leche que esté un poco tibia y ya se mezcla. Pues mirad cómo está la masa, el color que tiene. Ya a este punto incorporo la mantequilla, le he dado solamente un toque de microondas para que no se derrita del todo y ahora ya se introduce aquí en la masa. He sacado el molde de la nevera y lo tengo aquí ya preparado para cuando la tenga toda amasada, entonces ya la pasaré. Pues mirad cómo queda la masa. Le he puesto a ponerlo manual, he visto que tenía todavía una textura demasiado, todavía muy blanda y entonces le he puesto 50 gramos más de harina. Lleva en total 550 gramos. Pues en este paso ya tengo el molde aquí preparado que lo he sacado de la nevera y paso la masa al recipiente. Esto también, si no se tiene morde de este, se puede hacer también otro normal de panetones o cualquier morde de esos de aro desmontable. Mirad cómo queda. La pongo dentro del horno, al horno apagado, de una a dos horas. Solamente le haré un reposo. Pues lo he tenido dentro del horno, una hora y media, aún no apagado, ya lo he sacado y mirad cómo va la masa. Y entonces estoy recalentando el horno a 180 a horno arriba y abajo y lo meteré en el horno hasta que lo pinche y vea que está seco. Si se ve que la parte de arriba coge de más deseado color, se puede cubrir con un papel de aluminio. Yo lo pondré con las dos partes a la vez, arriba y abajo, pero sin turbos. Luego os cuento el tiempo exacto que lo he tenido en mi horno. Pues lo he tenido exactamente en mi horno a 180 una hora, a los 60 minutos. Y a partir de 40 minutos le he puesto encima un papel de aluminio y lo he tapado, puesto que ha crecido mucho y tiene mucha altura. Entonces el momento para saber que está cocido, lo mejor es pincharlo. Mirad, cuando se ve que está seco, pues ya lo he sacado. Lo he puesto encima de una rejilla para que no coja humedad y se enfríe. Cuando esté enfrío, lo sacaré del molde y ya le pondré azúcar y ya lo volcaré. Entonces, lo mejor es dejarlo que esté bien frío. Pues ya lo he dejado enfría y el siguiente paso es ponerlo así en una bolsa con azúcar glas, que es la mejor manera de que la tome. Así se mueve bien para que lo coja todo. Pues ya lo pondré ahora en una fuente y ya lo presento. Yo lo veo extraordinario. Con los 550 gramos nada más de harina tenemos aquí un rico postre para tomar la familia. Esto es lo mejor luego acompañarlo bien con un chocolate caliente. Pues mirad el resultado, cómo queda por dentro. Está riquísimo. Lo he probado así en los trocitos así que se rompen al cortarlo. Y tiene un sabor extraordinario. Yo lo recomiendo así solo, extraordinario, riquísimo. Y como digo, si lo acompañáis con un poco de chocolate caliente por encima, bueno, eso ya a las familias sobre todo les encantará. Tú deis por finalizada la receta, me despido de vosotros. Hasta la próxima y os mando un beso muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias!